¿Cuántos años trabajó usted en la Universidad del Atlántico? 20 años ¿20 años usted trabajó? Maestro, usted ha sido un defensor de la música colombiana, ¿cierto? ¿Usted es nacionalista? Sí ¿Por qué, maestro? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Usted por qué defiende a ultranza la música colombiana? ¿Cuál es su teoría? No, porque es músico, ya hay que... La única cosa que no se ve es lo que se siente y se escucha hasta el mundo. No hay que decir es universal. ¿Usted por qué defiende mucho la música colombiana? ¿Cuál es su teoría? Porque es muy hermosa. Las cosas que limpian el pueblo, como las populares, como las eruditas. ¿Cuál es su teoría? ¿Cuál es su teoría? No, pues, está aguantando antes. Es mañana en la mañana. Después que venga a mí, voy allá. La gente está pasando. ¿Máestro, usted qué vino a Valledupar? No, porque vine a homenaje a Confero, yo fui mi amigo de él, le hice una canción. Todas las cosas que hice aquí son de 32 compases, como cualquier monero. Hay cosas de cinco cuartos que es una barbaridad. La cultura está manejada por un sociólogo y economista del París, el doctor Aldo Castro Alcarras. Yo no sé cómo es eso. No puede ser feo, no puede ser algo. Aunque yo no soy armónico, pero bueno, me las arreglo. Maestro, yo siempre he tenido una duda. Yo tengo una duda. Mire, usted, ¿dónde escuchó ese golpe de cuando grabó te olvidé? O sea, ¿dónde escuchó usted eso? ¿En el Carnaval de Barranquilla o en la Ciénaga Grande? No, el Carnaval de Barranquilla. ¿Usted se acuerda cómo le llamaban a ese patrón rítmico? No, eso era Golpe Negro. Sí, Golpe Negro. Ah, pero ya estaba antes de que se grabaron, te olvidé. ¿Alguna agrupación había grabado ese ritmo? Yo creo que sí. ¿Sí? A mí me mandó, me mandó... ¿Quién? De Carlos Meyer. El negro Meyer, el rey del porro. Vive en México y en Estados Unidos. ¿Qué le mandó? Él se conoció con Luis Astrón. El trompeta Luis Astrón. El trompeta Luis Astrón. Luis Astrón. Era una trompeta negra de Harlem. Era una mujer de la suerte. Y mi madre, tenía una descendencia con su madre. Era una mujer de la vida. Me gustó. Me gustó. No sé, me gustó ese ritmo. Y me gustó. Eso es. Puse el garabato. El garabato es como si fuera un palo así, maestro. Ese que corta el garabato. Yo tenía un burro, yo tenía un burro que se llamaba Pechiche, yo pensaba palito y resulta que lo que salió fue una serpiente con una cabeza, con una cabeza como obispo, ¿no? Pero a mí me olvidó el ataque porque Pechiche atacó, yo tenía como 13 años Bueno, tenía un señor a caballo, ¿no? ¿Qué? Cintillo negro y sombrero blanco. ¿Dónde fue eso, maestro? ¿Dónde? Eso fue, tenía como 13 años por ahí, más o menos. ¿En plato, en ciénaga? No, yo iba viajando, y yo por estirar el palo a la mujer, me saltó, ¿no? No, yo también, no sé, no sé, lo digo siempre que porque yo lo mostré, volví así, le iba a tramo, y busqué al señor, no estaba por ninguna parte. Siempre estuve, el espíritu antes me saltó. ¿Qué hubiera hecho yo ya sin ese señor? Todavía. Maestro, sus canciones, usted las hizo de corriente negra, ¿verdad? ¿Por qué usted se inclinó por la corriente afro? Bueno, por diferencia del carnaval. Ah, por el carnaval. Usted ha sido carnavalero toda la vida, ¿cierto? Sí, yo antes, cuando no había carrozas ni esas cosas, yo me las arreglaba. Ponía un burro. Un burro. Le ponía paja y maíz. Y yo iba a pasear el carnaval de Barranquilla, en Fundación. Inclusive, allá era el carro de mula, de un tipo guerra. Y había una señora, que era María de Altaona. María de Altaona tenía dos hijas. Y entonces, la visitaban los contactos. Un pelado. Vaya. Ahí llegué a la farmacia, a la madrid de hielo. Que me compre media rovielos. Y cogía las peladas. Y las soltaba para que se sentaran en la dapea. 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 Maestro, para usted, ¿qué significa la cumbia? ¿Ah? Para usted, ¿qué significa la cumbia? ¿La qué? La cumbia. No, no, no. Es un más bello del pueblo. ¿De dónde cree usted que viene la cumbia, maestro? Bueno, este... Tony me contó. ¿Toni qué sueñido? Tony Peñalosa. El hijo mayor mío. Sí, sí. Que iba allá en Puerto Colombia ahora. Me contó. Que por ahí por Centroamérica. Porque yo estuve... En el famoso asesinato de Aytan. Guaribe de Aytan. Y yo... Antes había... Dicho un discurso. Inventado por mí. ¿Qué dice? O... 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 O bolígar. Padre mío. Sibiratura. Sibiraturas. Tumba salyera. Númen. Nuevamente modrías. Al contaguar. Esto es. El desvío. De los países latinos. Colombia va a las retaguardias. Porque más. A la vanguardia. Con mejores destinos. nos sustrajan los vecinos como Perú y Venezuela. La vida va inquebrantable por los yanquis que venera. Mañana que bajo el peso de los yanquis vivanos, alzaremos nuestras manos al mirar el retroceso. Tu historia será el reverso de la historia nacional y tus hijos colombianos, no podemos aceptarlo. He dicho, eso lo dice en la fundación un 7 de agosto. Porque el 20 de julio, es para... Hecha la independencia. Sí, había un paro que se echaban allá en... Las fiestas de todos eran en julio, en... en Aracataca, y en agosto en Fundación Castilla Coroaleja, ¿No? No le hacen un amantero. Ahí se ha de un... Hay un toro, que no se le metía a nadie. Sí... El animal, aunque se hubiera lo levantado, y confronté esa actitud, que lo vayan a volver a la encarcava. Ya ha muerto. Maestro, volviendo otra vez al tema, eh... Nos volvamos a la cumbia. Cumbia, cumbia. ¿Para usted qué significa la cumbia, maestro? ¿Usted qué ha sido cumbiambero? Carnavalero. Pues más a los dos, para verla, no es una cumbia. Ahora voy a jugar una. Estos videos, ahora va a ir cumbia. ¿Cómo? Ahora mismo lo voy a grabar. Yo tocando la tambora. En ritmo de cumbia. Ah, claro. Pero lento. Cumbia, cumbia. Yo conocí un tambor, un bonito. Ciego. Es lo máximo que yo escuché. Pero estúpido. ¿Dónde, maestro? ¿Dónde lo conoció? En Carpagena. ¿No recuerda el nombre? No. Es de la ciego. No. Pero utilizó una penca aquí. Una colea, una. No, no, no. Entonces aquí, hacia el llamador. ¡Pam! No. No. No.